Perdido sin ti Perdido sin ti Quédate cada noche y sueñame en la luna Ámame por las calles perdidas de mi vida Bésame poco a poco, no sea que me muera Vive con este loco perdido que te quiere Si me falta tu presencia Yo me pierdo buscándote Cierro mi vida Cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Quédate en casa Si no quedas perdido Quédate en casa Si no quedas perdido sin ti Quédate perdido sin ti Guárdate en mi memoria y escóndete en mis brazos Métete por los poros abiertos de mi herida Mírame desde cerca y mátame si quieres Pero no me abandones Pero no me abandones al viento de mi vida Si me falta tu presencia Yo me pierdo buscándote Cierro mi vida Cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Estoy perdido sin ti No me dejes solo Quédate en mi casa Si me falta todo No queda nada No me queda nada Quédate en mi casa Si me falta todo Sin ti no quedas perdido sin ti Quédate en mi casa Quédate en mi casa Sin ti no quedas perdido sin ti No me dejes solo Quédate en mi casa Si me falta todo Sin ti no queda nada Sin ti no queda nada Sin ti no quedas perdido sin ti No me dejes solo Gracias por ver el video.